Hola amigos de Maricorp, ahora vamos a ver cómo elaboramos un brochure o un folleto para la empresa. Vamos a usar en este caso tres aplicaciones, Envanto Elements, vamos a usar InDesign y vamos a usar lo que es Create Cloud Desktop. Listo, entonces aquí tenemos lo que es el diagrama de arquitectura del brochure de presentación de la empresa. Entonces para la primera aplicación vamos a usar lo que es Envanto Elements donde vamos a obtener el template. Vamos a buscar uno que se pueda aperturar con la aplicación de Adobe InDesign. Dentro de lo que es Adobe InDesign vamos a realizar un total de seis pasos. Vamos a iniciar con lo que es abrimos el archivo .intd es un formato de archivo Adobe InDesign. Número dos, vamos a buscar las fuentes del template. Cuando nosotros aperturamos lo que es el template dentro de la aplicación, inicialmente nos va a salir una ventana donde nos solicita que agreguemos las fuentes, las fuentes de origen. Normalmente en el archivo que tú descargas en Envanto Elements te viene ahí un archivo .txt. Si escribimos el archivo .txt tenemos el enlace directo para descargar la fuente. Ahí lo vamos a ver con más detalle. Número tres, vamos a editar los textos. Incluyen lo que son mensajes de la empresa, costos, contactos, links externos, entre otros. Número cuatro, colocamos imágenes de la empresa. Incluye de repente logos, algunos íconos, emojis o algunas imágenes representativas de la empresa. Entonces nosotros queríamos brindar esa pista para el cliente. Número cinco, vamos a cambiar el color del background. No necesariamente aquí para este punto se recomienda que busquemos un template del color de la empresa. Si es que no, podemos descargar con otro color y ya tendríamos que modificar el color del background o del fondo. Para eso cambiamos el color del background. Dentro de lo que es InDesign, nosotros lo vamos a ver con la opción de apariencia, slash, relleno. Y finalmente punto número seis, vamos a exportar ya después que hemos hecho todo este diseño dentro de Adobe InDesign, vamos a exportar como Adobe slash PDF interactivo. ¿Por qué interactivo? Para poder usar los enlaces externos. Entonces exportamos como Adobe slash PDF interactivo sin compresión y alta resolución. Entonces aquí la alta resolución que nos ofrece InDesign llega hasta 300 píxeles de alto por ancho. Finalmente vamos a utilizar lo que es Create Cloud Deskot para actualizar aplicación de Adobe InDesign. Entonces ya aquí en Element, en el planto Element, lo vamos a ir a mis colecciones y vamos a entrar aquí, Mario Dejectionology Corp. Vamos a buscar el brochure y nos vamos a ir a la página número tres. Dentro de la página número tres, tenemos aquí el folleto tríptico o brochure que vamos a editar. Algunas características, aplicaciones compatibles para poder aperturar este brochure. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign para poder trabajar en la edición. Características adicionales, tenemos actualmente este formato A4 que contiene dos páginas, los tres formatos que hemos visualizado inicialmente, las tres aplicaciones que se pueden aperturar en brochure, las dimensiones y lo que es el modelo de color de CMYK. ¿En qué resolución? En resolución 300 píxeles de ancho como de alto y entre otras características. Entonces una vez que ya lo hemos descargado, lo tenemos aquí en esto. Inicialmente, si es que no tenemos las fuentes, te vas a leer una ventana de alerta para poder instalar las fuentes y puedes visualizar aquí el tipo de fuente. Puedes trabajarlo con el tipo de fuente del template. En el caso de que tengas que instalar una fuente externa, se recomienda instalarlo mediante la tienda de Create Cloud Deskopt. Aquí entramos a Fonts o Fuentes y podemos Fuentes Cargadas. En Fuentes Cargadas podemos agregar más y agregamos los famosos archivos .ttf, que son archivos de fuentes. Recuerden que la familia de Adobe también nos ofrecen fuentes. Vamos a ver aquí cómo nosotros ingresamos a las fuentes de Adobe. Adobe Fonts. Iniciamos la primera, iniciamos sesión y ahí está. Colocamos lo que es el nombre de la fuente. Luego para el folleto nos están solicitando la fuente de Poppins. Ponemos Poppins. Buscar. Ahí está. Tenemos la fuente de Poppins. Lo añadimos a la familia. Se conecta con tu Create Cloud Deskopt y simplemente se activa. Y listo. Actualizamos. La aplicación de InDesign se va a actualizar y te va a permitir editarlo. Si es que la fuente no se encontrará en Adobe Fonts, lo que tenemos que hacer es ingresar al archivo que hemos descargado. Hay un archivo .txt que dice README. Abrimos y aquí está. Copiamos lo que está la fuente de Poppins y te dan la detección exacta. En este caso es una fuente confiable porque es de Google. Copiamos, pegamos aquí. Ahí está. También tenemos la fuente de Poppins de Google. Descargamos la familia de fuentes. ¿Por qué familia de fuentes? Porque te viene todo. Te viene varios estilos. Es decir, te viene en Sync 100, Italics, Extra Light, entre otros. Una vez que lo hemos descargado, lo tenemos aquí en archivo .zip. Lo abrimos y ahí tenemos todos los archivos .ttf que son las fuentes. Lo descomprimimos y lo subimos aquí. Agregar más. Lo cargamos. Ponemos listo. Y se va a sincronizar finalmente con el Adobe InDesign. Súper sencillo. Ahora, una vez que hayan agregado lo que son las fuentes, vamos a pasar a lo que son textos. En textos, nosotros hacemos una revisión rápida y tenemos diferenciado el brochure por páginas. De repente quieren que la presentación inicial, lo que es la portada del brochure, se inicie arriba. Y esta es la parte de atrás, que son los contactos. Tenemos contactos, email, ubicación, al final. Entonces, andamos aquí, seleccionamos todos, apretamos la tecla Shift, nos soltamos y seleccionamos los demás y arrastramos al final. Ahí está. Entonces vemos que ahora sí tenemos la parte de la entrada del brochure en la primera fila. Para la segunda fila tenemos la parte de los contactos. Entonces, aquí nos vamos a ir a la primera columna. Entonces, vamos a hacer algunos cambios. Vamos revisando cada una de las secciones y para que nosotros editemos el texto, simplemente seleccionamos. Ahí lo podemos editar. Entonces, ya hemos agregado lo que son los textos. Por esa primera columna, hemos agregado lo que es el título, Estudios de Mario. Hemos puesto tres secciones donde la primera es inspección web, la segunda optimización profunda y la tercera, analizar el crecimiento. Para la segunda columna, el título, en este caso, la razón social de la empresa y una pequeña presentación de Mario. Hemos agregado también lo que es un emoji. Simplemente se selecciona y se pega un emoji. Ahí está. De repente, si es que no reconoces este tipo de fuente, nos vamos a propiedades, seleccionamos el emoji y nos vamos a carácter. Entonces, todo lo que es emoji lo vamos a contar siempre en lo que es la fuente de familia de, noto, color emoji, SVG. Seleccionamos y ahí vamos a ver varios emojis que nosotros podemos agregar. Más abajo también hemos agregado lo que son algunos mensajes. Algunos mensajes y servicios para el cliente. Ya para la última columna tenemos los planes. En este caso, hemos agregado un servicio de la empresa y estamos agregando o clasificando por tres tipos de planes. En este caso son servicios de desarrollo de páginas web. Ahora vamos a ir con la segunda cara. Mayormente incluidos son contactos, direcciones, externas, puede ser tu dominio, entre otros. Entonces, ya continuando con la parte de texto, de la otra cara, del brochure, tenemos lo siguiente. Creamos tu página web. Es como nuestro servicio principal de la empresa. Hemos agregado dos pequeñas reseñas y cómo optimizar tu web. Ya para la segunda columna hemos usado lo que son contactos. Este QR venía por defecto. Ahora lo vamos a actualizar. Hemos agregado además lo que es teléfono, RUC, ubicación y correo. Estas son las direcciones, la página web. Finalmente, para esta última columna hemos agregado una frase característica de empresa de Mario. Hemos colocado un título en vertical por el fútbol Mario y se concluye con una pequeña frase de contactos dentro de la página de contactos y el enlace externo de la página web. Bueno chicos, ahora vamos a pasar todo lo que es imágenes. ¿Dónde vamos a colocar las imágenes? Aquí tenemos para colocar una imagen. Vamos a analizar cuáles son las secciones para colocar una imagen. Aquí podemos agregar una imagen. En los mensajes y servicios podemos agregar un emoji. Un emoji de correo. Aquí en servicios de repente un emoji world, no un mundo. O también podemos agregar aquí una imagen de la empresa. Y para la parte de esta sección de creamos páginas web podemos agregar de repente un emoji en 3D. Vamos a verlo. Entonces para el primer caso nosotros si queremos agregar una imagen, seleccionamos la zona de la imagen, ponemos en archivo y vamos a asignar la opción de colocar. También lo pueden hacer con control más T. Vamos a verlo. Control T. Aquí tenemos las imágenes. Vamos a seleccionar aquí. Ahí está. Para que nosotros escalemos adecuadamente dentro del cuadro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a encaje de marco. Dentro de encaje de marco vamos a seleccionar encajar contenido en marco. Si seleccionamos, ahí está. Lo mismo con las siguientes. Entonces ya está. Miren, aquí hemos colocado ya la imagen. Además también en la segunda columna hemos colocado lo que es una imagen de Mariu. Para lo que es mensajes y servicios hemos colocado los emojis. Y ya para la tercera columna hemos colocado una imagen en 3D de cada uno de los planes. Diferenciándolo cada uno de los planes, una imagen en 3D. Ya para la segunda cara del brochure hemos integrado lo que es el emoji en 3D. Ahí está el emoji en 3D. Y también una imagen aquí representativa del trabajo en equipo de la empresa. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el color del background o del fondo y alinearlo mucho al color de la empresa. En este caso, para nosotros inicialmente hemos descargado un template muy alineado a los colores de la empresa de Mariu. Si nosotros queremos hacer un cambio del fondo, seleccionamos uno y aquí lo podemos hacer el cambio en relleno. Seleccionamos relleno y cambiamos. Ahí está. Si de repente el color característico de la empresa es celeste, lo cambiamos. De repente es verde y así. Podemos ir variando los colores. ¿Está bien? En nuestro caso lo vamos a dejar por defecto. Ahora, si nosotros queremos incluir impervínculos, tenemos que hacer el cambio de aspecto de InDesign. Vamos a cambiarlo en modo publicación digital. Ya en publicación digital, nosotros vamos a abrir un poco aquí el apartado y nos vamos a centrar en lo que son impervínculos. Seleccionamos aquí. Ya está seleccionado lo que es el emoji. Una vez aquí, nosotros nos vamos a centrar en lo que son botones y formularios. Para eso, para que se habilite, tenemos que seleccionar el emoji. Y se habilita. Ahí está. Previamente ya le hemos incluido lo que es la redirección a un correo. Al correo, en este caso, de hola.arroba.mariuotexnologicooperation.com. Entonces, para el caso de ustedes, lo tendrían que incluir. Ponemos tipo de botones. Ponemos la primera opción. Colocan el nombre. En este caso, es un botón de mensajes. Y van a seleccionar el evento. ¿Cuándo se va a activar el evento? Cuando el usuario ingresa y hace clic en este emoji. ¿Qué evento se va a activar? Se va a direccionar a enviar un correo.arroba.mariuotexnologico.com. Para que funcione esta URL, ustedes tienen que incluir mailto, dos puntos. Y colocan el correo de su empresa. Correo, en este caso, de la recepción de consultas. Y ahí está. Para el caso del emoji del mundo, también se va a direccionar la URL de la empresa. Es un botón Word del mundo. Otros enlaces externos tenemos ya para la segunda cara. Correo, ahí está. Seleccionamos, por ejemplo, la dirección externa de la empresa. Y vamos a abrir impervínculos. Y aquí es donde van a colocar la dirección URL. Cuando son impervínculos, a comparación de botones, es mucho más sencillo. Solamente basta con colocar URL. Ya finalmente, para lo que es el código QR, ponemos clic derecho y vamos a poner generar código QR. Se nos habilita una ventana de generar código QR. Ponemos tipo hipervínculo web. Y aquí vamos a colocar la URL. Vamos a colocar la URL de la empresa. Damos, copiamos y vamos aquí. Ponemos OK. Y aquí está. Entonces, hacemos lo siguiente. Veamos, C y control B. Ponemos C y control B. Y ahí está. Entonces, una vez que tenemos ahí el QR, nosotros nos vamos a reducir un poco lo que es las dimensiones. Y lo vamos a colocar 50. Ahí está. Recuerden hacer dos veces clic, si no, se va a desplazar dentro de ese marco. Es la idea. Entonces, dos veces clic. Ahora sí, se desplaza con todo. Ahí está. 55. Y ahí está. Y listo, amigos. Entonces, finalmente podemos exportar. Ahora ponemos archivo, exportar. Y lo vamos a dejar en interactivo. En algunos casos, por defecto, parece como imprimir. Para nuestro caso, para que funcione lo que es el enlace externo, vamos a colocar interactivo. Ponemos guardar. Para que nos salgan todas las secciones, todas las columnas del brochure, vamos a colocar como pliegos. Ya, para que te salgan las tres columnas y dos páginas. Todo dentro de lo que es el PDF, en formato PDF. Ponemos OK. Ponemos OK. Recuerden que el brochure, en este caso, son en formato de modo de color CMDK. No se recomienda mucho en RGB porque no estamos mostrando una ilustración, no un diseño web. Sino estamos mostrando un brochure donde el cliente simplemente va a estar informándose de todo respecto a la empresa. Entonces, aquí vamos a abrir lo que es la versión final del brochure. Y ahí ya está. Vamos a poner algunos enlaces. Por ejemplo, aquí. Y ahí ya está. Dirección a la página web de la empresa. Servicios. Gracias, amigos de Maricor. Adiós. 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 Gracias.